Bueno, en la Comisión de Seguridad Ciudadana estamos tratando de apurar el tranco y de hecho le hemos pedido al gobierno que ingrese los proyectos por nuestra comisión dado que la Comisión de Constitución está absolutamente sobrepasada de trabajo. Nosotros hemos manifestado la decisión de toda la comisión de acelerar al máximo el trámite legislativo que nosotros competa. Y en este escenario entonces se volvió a reingresar el proyecto STOP de Carabineros que es un sistema de información, una cuestión menor pero que es algo operativo que yo creo que va a servir haciendo la discusión y las correcciones necesarias y vamos a empezar a revisar el proyecto Portonazo. Ya hemos definido una lista de personas que van a ser convocadas a exponer su visión ante la comisión por cuanto, y para que la gente nos entienda, se trata de que aquella persona que recepta o que compra un vehículo obtenido por la vía de la violencia en lo que nosotros entendemos como Portonazo, tenga la misma pena de a quien roba el vehículo. Algunos dicen que es exagerado, otros que está desbalanceado. Bueno, eso va a ser parte del debate. Lo importante es que empecemos a legislar porque el fenómeno del Portonazo ya no está en el barrio alto de la región metropolitana. Hoy día se está extendiendo a distintos puntos del país y pareciera que a estos patos malos lo que le está sobrando es espacio para hacerlo y falta la institucionalidad y falta la mano dura que más que como señal sino que como una respuesta efectiva de parte del Estado de Chile tengamos que darle a este tipo de delincuentes. En mi opinión personal creo que definitivamente la persona que roba un bien debe tener una advertencia muy clara respecto a las sanciones que puede recibir si es que la justicia actúa con firmeza, pero también el ladrón es ladrón porque hay algo en que le compra los productos robados y en ese escenario el receptor no puede estar ajeno, digamos, a una pena. Lo discutiremos, vamos a invitar a académicos, especialistas en el trámite penal, vamos a invitar al fiscal nacional, al defensor nacional, por cierto, vamos a partir con el Ministro del Interior y con las jefaturas máximas de la PDI Carabinero, en fin, vamos a hacer un trámite rápido de un par de semanas y vamos a tratar de que en definitiva podamos sacar de la comisión el mejor proyecto posible para que rápidamente vaya a la sala.